Mírame, que atrapado me quedé en los encantos de tu mirada tan traviesa y seductora en la ternura embrujante y tentadora de esos ojos que sin querer me roban tanto Provocame y que la magia de esos ojos soñadores al tu mirarme desnuden mis sentimientos y que inviten a volar mis pensamientos hasta robarme en tu boca los sabores Libérate de tus temores y los esquemas que han apartado de tu piel tantos deseos y que despiertan en mi ser cuando te veo esa esperanza de amarte que me quemas Juliallendi y Carolis Abrázame con la ternura que solías imaginar Como preámbulo de un beso que se asoma y que aleten fuertemente las palomas como aplaudiendo por tu forma de abrazar Bésame y bésame con tanto amor que al tu besarme algún suspiro de pasión abraza el cielo y se dibujen en el aire los anhelos celebrando por tu forma de besarme Libérate de tus temores y los esquemas que han apartado de tu piel tantos deseos y que despiertan en mi ser cuando te veo esa esperanza de amarte que me quema Libérate 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 de tus temores Libérate de tus temores y los esquemas que han apartado de tu piel tantos deseos que despiertan en mi ser cuando te veo esa esperanza de amarte que me quemas Libérate 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 ¡Ay sí! Libérate